Me voy yendo. Dejaré un beso sábado. ¿Y esto? Es una historia larga. Ya te la voy a contar. ¿Son tuyos estos cuadros? Perdí todo por el arte. ¿Por qué dejaste si te gustaba tanto? Porque me cagó la vida. Cambiamos de tema mejor. ¿A dónde está Salvador? Se fue a jugar. Olga, ¿estás bien? Perdón que me meta, ¿no? ¿Qué se le dio ahora por querer ver? ¿Tenés un hijo? Si tuviera un hijo no estaría festejando mi cumpleaños con una puta, ¿no te parece? ¿Qué pasa con Salvador? ¿Y yo? ¿Dónde está Salvador? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Eh? Mi papá se fue cuando yo era chica.